Hola que tal, bienvenidos al canal de Yuki La Revista, gracias por darle play a este video. Si eres nueva visitando este canal, no te vayas sin suscribirte, así nos podemos conocer un poquito más y también no te pierdas ningún video. El famoso vestido negro que no nos puede faltar en el closet y como lo podemos usar nosotros las caderonas o las que tenemos un poquito más de caderas, de cuerpo, unas lujitas por acá, tallas grandes. En este video te voy a mostrar algunos trucos que de verdad nos van a sacar de apuros para poder lucir ese famoso vestido negro estilo bodycon, así de esos pegaditos. Recuerdo a una amiga que siempre decía, oh vamos por el vestido estilo chorizo y yo me quedaba así como, bueno, ¿cuál es ese vestido? Y me decía, oh esos son esos vestidos muy pegados que pues te los pones y las lonjitas salen por todos lados. Así es que chicas, pues pónganse cómodas, vayan por su cafecito o no sé, terminate los chocolates que te regalaron. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de este vestido negro, pero este es el mismo que tengo, solamente este es color gris. Este me costó como 7 dólares, son de los más básicos que puedes encontrar en la tienda Forever 21. Y no le estoy diciendo publicidad, pero bueno, ahí lo compré. Y la tela del vestido negro es un poquito transparente porque a la hora de ponerlo pues estira y se nota. Regla número 1, vamos a platicar de la ropa interior. El sostén, los chonchis, los calzoncitos, la ropa interior de abajo tiene que ser negra también o un color muy oscuro. Los famosos calzones de luchador o los de abuelita o estos calzones tipo faja que son pues grandes, son buenos para usar este vestido. Y ese truco también nos va a ayudar cuando nos tomamos fotos. Usualmente usamos un vestido negro para salir a una fiesta y es en la noche, nos toma foto con flash. La luz, el reflejo hace que se note todo lo que traes abajo, pero si traes color negro no se te va a notar. Créanmelo, yo ya lo aprendí, ese perro ya lo conocí. Número 2, también la ropa interior. Si vamos a usar un sostén tiene que ser algo grande para que a la hora de ponerlo no se nos formen esas rueditas atrás. O puedes usar de esos sostenes que solamente se te pegan y solamente acomodas a tus lolas para que se vean un poquito pues más en su lugar, redonditas. Y los chonchis, los calzones, chicas. Sé que no va a sonar muy sexy que digamos el usar los calzones un poquito grandes o los de luchador o los de abuelita. No se escucha nada sexy, pero sí nos ayuda a formar nuestro cuerpo. De la manera que nos va a ayudar a cubrir un poquito la celulitis que tenemos aquí atrás o aquí en nuestras piernas y no se van a notar mucho. Otra cosa para nosotros las mamás, cuando tenemos estrías también se traspasan o se notan las rayitas. Pero si usamos de estos calzoncitos grandes. Como el que tengo ahorita. Los chonchis grandes nos van a ayudar a cubrir la celulitis que tenemos aquí arriba. No se nota mucho a donde termina, pero si te gustaría usar una tanga ya es decisión tuya. Solamente asegúrate de no tomarte una foto por detrás porque todo se te va a notar. Yo estoy contenta usando los chonchis grandes de luchador porque esto ayuda pues a que atrás se vea un poquito más firme, más todo en su lugar. El segundo outfit y muy, muy básico, la famosa jacket de mezclilla con la bufanda. La chamarra tiene este diseño en los hombros que hace lucir más firme, más directos, más derechita. Y la bufanda nos ayuda a cubrir un poquito este bordito que tenemos aquí enfrente. Y también un estampado ayuda bastante. Así es que chicas, ¿qué les parece? Y la chamarra nos va a ayudar que esta parte también se vea un poquito más plano porque está ancha. Y a la hora de tomar fotos, pues como pueden notar, la cintura se hace más pequeña o le da un poquito más de forma. Así nos podemos tomar una foto de enfrente o podemos tomarnos una foto así. No se va a notar. ¿Qué les parece? Y también la famosa camisa de mezclilla. No nos puede faltar aquí en este outfit y es otra manera de cómo lo podemos usar. Y también si nos tomamos una foto de este perfil, esto nos va a ayudar a esconder este bordito. Bueno chicas, les da una buena figura. Me encanta. Ya pronto se va a venir el verano y vamos a necesitar esa ropa un poquito más ligera. Este vestido es transparente y aquí abajo tengo el vestido negro. Y lo estoy usando así muy a la ligera. Y lo importante de este outfit es el estampado. Y disimula mucho la barriga de enfrente, las lonjitas de al lado. Si quieren formar un poquito más su cintura, usen un cinturón con unas sandalias y tu mini bolso y un molote. Esto va perfecto. Me encanta esta idea de vestido. Blusa de vestir. Yes chicas, yes. La blusa favorita, perfecta para este estilo de vestidos. Amé, amé, amé. Con locura esta blusa. Miren, tiene holanes aquí. Esta la compré en la tienda Forever 21. Y bueno, aquí se estira y tiene estos holanes. Chicas, el estampado es súper, súper importante a la hora de vestir. Ya sea que lo uses con un vestido bodycon o que lo uses con unos jeans o algo. El estampado siempre nos va a ayudar a disimular esas rayitas extras. Ando un poquito agitada porque se me está yendo la luz. Bueno, la luz del día. Y también fui a recoger a la niña a la escuela. Pero bueno, hablamos del outfit. La blusa perfecta, las mangas anchas, puedo mover, me puedo estirar. Y nos ayuda a disimular estas líneas que tenemos aquí porque tiene estos holanes. Y chicas, está perfecta. Y también nos ayuda a tomar las fotos de cualquier perfil porque tiene pues mucho volumen. Te puedes tomar la foto así y esto te tapa porque está ancho o de esta manera que es la más correcta. Todavía tenía la etiqueta colgada. Ay, chicas, avísenme. Pero bueno. Y por último nos vamos con el cinturón grueso. Este es un truco muy viejito. Usar un cinturón pues ancho para que nos ayude a formar la cintura. Y solamente tengo una chamarra. Este lo compré a $2.99 en la tienda Discovery. También estaba en especial. Y bueno, chicas, tiene su broches aquí atrás. Y el cinturón definitivamente nos va a ayudar a cubrir el gordito que tenemos aquí en el estómago. Y bueno, chicas, hemos terminado con la pasarela del famoso vestido negro. Espero les ayude estos tips a la hora de ir a comprar este famoso vestido negro. O si quieres comprar un vestido bodycon que sea simple, también algunos tips de este video te pueden ayudar. Y bueno, a ti, ¿qué idea te gustó? ¿Qué truco te funciona más? En tu comentario me encantaría leerte, conocerte un poquito más. Y bueno, antes de irme quiero darles las gracias por su visita, por sus likes en los últimos videos. Vayan a la cajita de videos para que los puedan checar. Piñatas, manualidades, con la lotería mexicana. Y ahora estos outfits. Y bueno, chicas, también me puedes visitar en Instagram para checar más fotos. O en el blog, que ahí les escribo algunas cositas. Y bueno, ahora sí, me despido y nos vemos para el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!